Fundado en el siglo XIX, el Panteón de Dolores es de los más antiguos en la Ciudad de México. En su interior se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres. ¿Qué les parece si conocemos un poco más de su historia? En 1874 fue cuando se hizo la concesión y se estipula en el artículo 12 que el mejor lugar del panteón se deberá donar para hombres que hubieran dado lustre a la patria. Y ese es el origen de la rotonda. La concesión fue en 1874, el panteón se inauguró en 1875 con el entierro del coronel Domingo Galloso y en 1876 se inaugura la rotonda con el entierro de Pedro Letechipilla. Las tumbas se fueron colocando de manera arbitraria, al igual los estilos y dimensiones de los sepulcros fue completamente diverso. En el 2003 se cambió el nombre a Rotonda de las Personas Ilustres. Actualmente hay 118 personajes, de los cuales 9 son mujeres. Hay 13 notafios, el de Juana Mateos, el de Jesús Reyes Heroles y el de Sor Juana. Jesús Reyes Heroles y Juana Mateos, los dos están en el Panteón Francés de la Piedad. Y Sor Juana, pues en el claustro Sor Juana, lo sabemos. El panteón está bajo la administración del gobierno local y la alcaldía. La rotonda hasta el momento la resguarda la Secretaría de Gobernación. Hay un consejo que ve por el espacio y sus miembros lo integran, además de las instituciones antes mencionadas, la Sedena, Marina y Secretaría de Cultura. Actualmente hay una lista de personajes ilustres que esperan integrarse a la rotonda. En 2012 metimos la solicitud a gobernación para que se declarara José Guadalupe Posada, con toda su fundamentación, que creo que no hay duda de la importancia de José Guadalupe Posada para que esté aquí. Está una propuesta desde hace tiempo de que se bardie toda la rotonda, se protegería más, y que muchos nichos, a los personajes ilustres que les tocó en el piso, pues qué bueno, pero a los otros pueden estar en nichos y que esté muy bonita su lápida. Actualmente el representante del Ejecutivo estudia un decreto para declarar zona de monumentos históricos a la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores. Con esto la administración pasaría de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Cultura a través del INAH y se crearía un reglamento para su mantenimiento, conservación, restauración y difusión. La dirección o coordinación de gobernación que tiene a su cargo la rotonda realmente no tiene presupuesto para restaurarlo o mantenerlo, y menos la alcaldía, la alcaldía no tiene presupuesto tampoco. Sin embargo, la alcaldía es la que lleva toda la limpieza. Lo que hace falta también, eso sí creo, es que haya más protección. La rotonda tendrá algunos que le faltan algunos nombres o algo, porque pues sí, no faltan los que roban, pero sí necesita mantenimiento. Hicimos un programa de mantenimiento y unos lineamientos, pero pues se quedaron en el aire. Noticias 22, Alberto Aranda.